La lista de pan de muerto Aquí ya están todos los ingredientes, ya los tengo todos preparados Están a temperatura ambiente Pero la lista de todas formas la dejaré al inicio del video y en la cajita de descripción Comenzaremos, aquí esta leche está tibia Y vamos a agregar el sobrecito de levadura Este sobrecito es de 11 gramos Esta es la marca que yo uso Y aquí en México es la que más consigues en el supermercado Así por sobre en esta presentación Vamos a agregar la levadura Agregamos un poco de azúcar Y harina Lo vamos a revolver muy bien Para dejarlo fermentar Que haga su trabajo la levadura Que se alimente con el azúcar y con la harina Por eso ocupamos leche tibia Porque si agregamos leche caliente matamos la levadura Y si le ponemos leche fría Y si le ponemos leche fría Esto no va a ayudar a la acción más rápida de nuestro prefermento Así como está lo vamos a dejar Unos 10 minutos a que doble su tamaño A que haga su opción Ahorita se las muestro como queda Ahora les muestro Después de menos de 10 minutos Cómo quedó la levadura Indicativo de que esto está en muy buenas condiciones Para trabajar Es una levadura que se encuentra muy bien Cuando tu levadura ya tiene tiempo Y no está bien Entonces no ocurre eso Esta sí Vamos a vaciar La mesa de trabajo ya está limpia Agregamos sal Vamos a incorporar primero esto Porque no se llevan la levadura con la sal Entonces primero incorporamos nuestra harina con la sal Listo Ahora sí vamos a vaciar aquí Los huevos Y este volcán que tenemos Perfecta No esto va a quedar Pero sí Dele, dele Ahora vemos al final También hay que amasar Porque no todo es trabajo de la levadura No Para que Un pan quede muy bueno Debe de estar Pero bien amasado Ahora sí Vamos a Incorporar Los huevos La harina La levadura La levadura Vamos a agregar La ralladura De nuestra naranja Azúcar La levadura Vamos a agregar Ahora vamos a agregar Nuestra agua de sal Y vamos a incorporar también Esto ya es opcional Bueno el tradicional Si lo trae El anís Y opcional Tengo canela En polvo Lo incorporamos muy bien Y vamos a seguir Esto solo es un preámbulo Porque la amasada buena Está por venir Ahora agregamos la mantequilla Que se encuentra A temperatura ambiente Ahora sí Vamos a amasar Un buen rato Aquí vamos a hacer brazo Eventualmente Le puedes agregar harina Pero sin rebasar 100 gramos Porque el trabajo Es amasar Amasar Esto es lo que nos va A ayudar A que el pan Quede bien Si nosotros le agregamos Mucha harina Lo que va a pasar Es de que el pan Va a quedar duro Y se va a sentir Muy seco Como ven Ya no se ve igual Que cuando recién Agregue Puse la mantequilla Y así vamos a estar Unos 20 minutos Amasando Para ayudarnos un poco Solo 3 cucharadas De harina Y vamos a seguir Amasando Hasta que esto Se despegue De las manos Y de la mesa De trabajo Si ocurre Aunque parezca imposible Si se puede Vamos a amasar Solo se le agregaron 3 cucharadas De harina Y ya no se pega Pero eso no significa Que ya está Nuestra masa No Esto Le jalas Eso significa Que necesitamos Amasar más Para que a la hora Que nosotros Lo jalemos Sea como una media Que se estire Que se estire Que se estire Y que no se rompe Se tiene que llegar A ver una capa Muy delgadita Entonces Vamos a agregar harina Solamente Es trabajo de amasar Ahorita les cuento Cuanto tiempo Voy a seguir amasando Ya llevo 10 minutos Amasando A partir de la última Vez que les mostré Y todavía no está Porque miren Se estira Se estira Se estira Y ya se empieza A romper Esto no debe De pasar todavía Así que 10 minutos más En total 25 minutos Amasando Pues ya parece Que ya quedó A ver Si miren Si se abre todavía Pero ya se empieza A ver nuestra telita Lo delgada que es Es lo que queremos Que se transparente Esto Si se alcanza Si se alcanza a ver Mis dedos Del otro lado Obviamente Se tiene que romper Pero Hace un rato No se veían Ahorita ya Ya quedó nuestra masa Lo vamos a dejar Reposar Aquí tengo Un recipiente Un poco engrasado Y ahí vamos A agregar Nuestra masa Se va a quedar Una hora En reposo Para que Vuelva a fermentar Esto va a duplicar Su tamaño Ahora le untamos Un poquito De aceite Aquí De aceite Comestible Es nada más Un poco Para que no forme Costra Lo dejamos cubierto En un lugar Donde esté calientito Y se queda Por una hora Reposando Ahora Así es como Ya tenemos Nuestro pan Bueno Nuestra masa Como ven Ya infló Bastante Está hermosa Ahora vamos A seguirle Vamos a agregar Nuestra mesa De trabajo Que ya está Nuevamente limpia Un poco De harina Solo Nos va a ayudar Para Extender Nuestro pan Vamos a Como se le llama Poncharlo Ahí está Sacarle el aire El gas Que tiene Y una última Amasada Así como la tenemos Podemos hacer Un pan Grande En mi caso Voy a hacer Varios pequeños Vamos a pesarla Para que Quede Todo el mismo Peso Esto ya pesado Ya es Un kilo Podemos hacer Varios panes Dividir Nuestra masa En porciones De 100 gramos En cada pan Hacerlo De 100 gramos Estarán Pequeños Pero Bueno Ya eso Ya va De acuerdo Al gusto De cada Quien De 100 gramos Gracias por ver el video. Vamos a acomodarlos en una charola, ya están todos los bollitos boleados, dejando espacio entre sí porque esto va a crecer, ahorita nos vamos a dejar a que fermenten de nuevo, mientras los vamos a hacer a un lado para reservar 200 gramos, para que con esta hagamos los huesitos. Tenemos la masa con tres dedos. Y listo, así. La colocamos, ponemos nuestra bolita y listo. Hay que hacer todos los demás. Después de 30 minutos de reposo, ya como quedaron, ya crecieron más, ahora los vamos a meter al horno. De hecho el horno ya lo tenía precalentado, desde el momento en que empecé a formar mis panes, ya estaba el horno precalentado a 180 grados, ahorita los vamos a meter a hornear. Y ya les cuento cuánto tiempo estuvieron en el horno. Y listo, ya pasaron 30 minutos de que metí los panes, aquí están. Ahora aquí les vamos a empezar a untar mantequilla derretida y posteriormente azúcar. Ya tengo preparado también un poco de chocolate que derretí, porque hay unos que quiero echarles chocolate, cubrirlos con chocolate y con un poco de nuez picada, eso ya es opcional. La tradicional pues ya va así, nada más con mantequilla y azúcar. A otros se me antojó con chocolate y nuez. Y también tengo un poquito de crema de cacahuate. Vamos a hacerles unas tiritas. Aquí ya es cuestión de que lo que tú le quieras agregar, lo que se te antoje, los puedes rellenar. Espero que les guste el video, que practiquen. Que compartan las recetas, que se animen a hacerlas, que disfruten mucho estos días. La lista de ingredientes estará en la caja de descripción. Muchas gracias por estar en el canal. Quedaron nuestros panes. Les voy a mostrar cómo está la amiga de éste. A éste le quitaron los... Todas estas telarañitas que se ven, es porque estuvo bien trabajada nuestra masa. Pero sí está el pachoncito. Espero que les guste. Sobre todo que la hagan. El pachoncito. A la manta. El pachoncito. La manta. Solo a la manta. De acuerdo. El pachoncito. El pachoncito. Casi. El pachoncito. Gracias.